Estas son jornadas interprovinciales organizadas desde la Escuela Superior de Enfermería dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Tenemos invitados de toda la provincia, disertantes de toda la provincia y dos disertantes que vienen de Representando a Nación que generalmente trabajan en el CIBEN y en el Ministerio de Nación de Nación. ¿Y qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trabaja? Son jornadas perinatales. Se trata sobre la perinatología. Hoy tuvimos un invitado nacional del CIBEN que hablaba de dolor. Y hoy a la mañana tuvimos una de las dos disertantes que vienen desde Nación donde también trabajamos lesiones de piel y dolor y duelo en el neonato. Bueno, la jornada comenzaron ayer por lo que se puede ver como una muy buena convocatoria. Sí, la verdad que tuvimos del subsistema público y del subsistema privado muy buena confluencia. Alrededor de 180 personas se inscribieron y quedaron algunas más afuera. Pero bueno, por capacidad del complejo no podíamos ingresar más gente. Pero sí, la verdad que superó nuestras expectativas. Muy buenas. Bueno, jornadas más que importantes del cuidado perinatal neonatal y que los enfermeros y enfermeras de la provincia se llevan mucha experiencia, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo de las terapias intensivas neonatales que tiene la provincia, ¿no? Donde tiene grandes referentes en Roca, Cipoleti, Viedma y Bariloche. Hay muchos enfermeros y muchas enfermeras que han participado, como usted dice, que son de vital importancia en estos cuidados. Sí, no solamente enfermería, el equipo de salud, porque tuvimos nutricionistas, médicos, se habló de la ley del COPAP, así que podemos decir que hemos tenido el equipo de salud en estas jornadas.